el ibex 35 está repitiendo este miércoles lo que vimos en la pasada jornada es decir se está moviendo de menos a más ayer consiguió terminar en positivo y vamos a ver qué es lo que ocurre hoy de momento cede a estas horas un 0 2% y se mantiene por encima de los 9.200 puntos ayer hizo una figura técnica bastante favorable un martillo dicen los expertos de bolsamanía que invita a ser optimistas vamos a ver cómo les decimos qué es lo que sucede con el ibex 35 en precios de cierre estamos viviendo una sesión con muchos nombres propios dentro del ibex 35 hay varias compañías que están cayendo con fuerza destacamos los descensos en aena en el día en el que presenta su plan estratégico hasta 2021 para este año la compañía ha dicho que espera que su beneficio neto suba un 3,2% también están cayendo con fuerza técnicas reunidas en torno a un 5% tras un recorte de recomendación de barclays y retrocesos también en siemes gamesa ahora del 2% ha cedido más a primera hora de la mañana por un recorte de recomendación de santander descensos que superan el 3% igualmente en grifols que sigue sin levantar cabeza tras esos informes que advierten de la competencia a la que se enfrenta la compañía y que podría afectar a las ventas de inmunoglobulina en el lado positivo mafre sube alrededor de un 1% por ese acuerdo estratégico con amazon y repsol lleva toda la mañana liderando el ibex 35 con alzas por encima del 1% y fuera del ibex en el mercado continuo tenemos que hablar de avengoa que es noticia hoy por esa investigación de la cnmv a borrell por el supuesto uso de información privilegiada cuando era consejero de avengoa borrell ha dicho que tiene intención de recurrir la investigación y la sanción de la cnmv también el mercado continuo tenemos que hablar de solaria que suma una nueva jornada la tercera consecutiva de importantes caídas en ese marco de nuevas medidas en el ámbito eléctrico por parte del gobierno que podrían afectarle negativamente a estas horas los futuros de eeuu cotizan con signo mixto prácticamente planos